¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Zúñiga y pues voy a tocar esta canción para Domingos de Fama Es una composición mía, espero que les guste Hoy me he despertado demasiado feliz Un dolor de cabeza y la boca cerca en mí Pero no me apone el día gris Eso no me detiene para pensar en ti Todo lo que hice un día anterior y sí Y es bien loco por ti Tú estuviste bailando conmigo Bromeando, tomando Toda la noche rumbeando Yo me divierto bastante contigo Soy más que tu amigo Soy solo para ti, mi amor Este es el comienzo de una hermosa historia Eres el complemento perfecto para mí No existe nadie más La noche fue envejeciendo y el deseo fue creciendo más y más Hasta que se dejó estallar Tomaste mis labios conmigo Y es el comienzo más sabroso en un budista edad Que lástima que no pudimos escapar Tú estuviste bailando conmigo Y aunque celos a ti te dan Y aunque celos a ti te dan únicamente Tú mandas Mi corazón voy a defender Mi cuerpo y alma lo voy a construir Y detalle, detalle Y detalle Y detalle Y detalle Y detalle Saludos desde el centro de Colima Mi nombre es Jonathan Zúñiga Soy Tachmajal Muchas gracias Gracias